¿Que Meade es, según León Krause, intelectualmente superior a López Obrador? Lo cierto es que López Obrador, que también es muy pero muy culto, es un verdadero fajador. Es un boxeador callejero que se ha batido con varios presidentes de la república y con los tribunos más talentosos de México y les ha ganado, como el jefe Diego y el propio Felipe Calderón. ¡Ese es el chapucero! ¡Arrancamos! ¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Soy Nacho Rodríguez, en otra edición más de El Chapucero Televisión. No hay que ser muy inteligentes para darnos cuenta de que el discurso oficial que actualmente pretenden crear los medios de comunicación y obviamente también cuentas de Twitter y Facebook afines al prismo, es que José Antonio Meade es uno de los hombres más preparados de todo el país, que es un personaje con 20 años de trayectoria política en altos puestos directivos, que ha sido secretario de gabinete en cuatro distintas secretarías, que es licenciado en Economía y Abogado de Derecho y además doctor de una universidad gringa, y así, etcétera, etcétera. En boxead palabras no quieren vender que José Antonio Meade es, pues, un matadito. Y bueno, podría ser así, no lo voy a negar. Sin embargo, lo cierto es que han sido muy injustos, y yo creo que también hasta sangrones, los memes que pretenden comparar a José Antonio Meade con López Obrador, porque según todos estos memes, supuestamente José Antonio Meade es un banquete mientras López Obrador es apenas un sándwich. Incluso ha empezado a circular un currículum de José Antonio Meade de 20 años de trayectoria contra un supuesto currículum, y obviamente incompleto, del López Obrador. Y esta es, pues, la primera descalificación, o sea, guerra sucia, que arrancó el PRI buscando minimizar a López Obrador, buscando de una u otra manera también sobajarlo, señalando que no es un candidato preparado, cuando lo cierto es que es el más preparado, no solo por conocimiento, sino por una gran experiencia, y ahora pretenden poner que José Antonio Meade finalmente va a arrasar intelectualmente a López Obrador. Pero lo cierto es que los PRIistas y el propio José Antonio Meade, sí, al final le dio luz verde a esa estrategia, es que me doy cuenta que no conocen realmente cómo son las elecciones. Y es que las elecciones, en ninguna parte del mundo, es un asunto de razón, sino es un asunto de emociones. A ver, en Estados Unidos, sin duda, la candidata más preparada y por mucho era elegir a Clinton, no solo porque ella, como José Antonio Meade, también tenía una muy larga trayectoria política administrativa allá en Estados Unidos, sino porque se comparaba, ahí sí, con un gigantesco ignorante, no solo de la política norteamericana, sino en general de todos los asuntos públicos y políticos, como Donald Trump. Pero al final, la emoción estaba a favor de Donald Trump, porque él, entre todos sus rollos, sí pudo activar las emociones muy guardadas de racismo y de seguridad racial que tenían millones de norteamericanos, en particular blancos, pero ojo, también latinos, que también se creen superiores, los latinoamericanos, a sus pares aquí en Latinoamérica, en México, Sudamérica y Centroamérica. Y al final, esta emoción que activó Donald Trump fue lo que le llevó a la presidencia de Estados Unidos. Y sí, ciertamente, ahorita la mayoría está arrepentida de haber votado por Donald Trump, pero aún así lo cierto es que, repito, Donald Trump activó las emociones de la gran mayoría de la electorada en Estados Unidos y con eso barrió a Hillary Clinton, sin duda, la candidata más preparada, pero que realmente, como José Antonio Meade, tiene un carisma de un zapato. Y ahora en las elecciones mexicanas sucede exactamente lo mismo. La verdad es que no importa qué tan preparado esté o no José Antonio Meade, que uno dudo que esté muy, pero muy bien preparado en asuntos de finanzas públicas e internacionales, pero no creo que esté tan preparado en asuntos de historia política ni de ciencia política. En ese terreno, López Obrador es sin duda el más aventajado. Yo no creo realmente que José Antonio Meade se sepa la historia política de México como se la sabe López Obrador. Tampoco creo realmente que José Antonio Meade tenga claro las necesidades reales de la mayoría de los mexicanos. Él entendió que López Obrador, a través de 20 o 30 años, en lugar de ser funcionario público como José Antonio Meade, sentada en un despacho, tomando decisiones cupulares de una u otra manera y viendo cómo reaccionaban después los mercados, el López Obrador durante 20 o más años o más 30 años ha recorrido el país. Conoce el López Obrador los más de 2.200 municipios que hay en México. A él realmente no le pueden llegar a cuentear pues lo que sucede en entidades muy, pero muy apartadas y con municipios muy, pero muy distantes como Guerrero, como en Chiapas, como en Oaxaca. Ni tampoco le pueden cuentear lo que sucede en grandes metrópolis como la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara. Ni tampoco, obviamente, los asuntos de inseguridad como sufren allá en el norte del país. Porque él, él ha visitado todos y cada uno de los municipios. Prácticamente todos los mexicanos han tenido oportunidad de ver y saludar a López Obrador cuando menos le dieron un mitin. Tantos municipios se ha ido, en donde incluso hay municipios donde hay como mil o dos mil personas y a esos también hay López Obrador y obviamente José Antonio Meade. Yo no creo que conozca más de tres ciudades o tres municipios en cada entidad de la República. Estamos hablando que ya serán como cien, pero lo dudo, dudo que conozca más y dudo también, obviamente, que en una campaña que arranque ahorita pueda llegar cuando menos a la mitad de municipios recorridos por López Obrador. Además, repito, cuando la gente vota lo hace por emociones, lo hace por odio en particular, porque están hartos, enojados de sus actuales gobernantes y por esperanza, por esperanza de un cambio, por esperanza también de una venganza, de que los nuevos gobernantes metan a la cárcel a los viejos. Y así ese es el sentimiento, esa es la emoción con la que casi siempre vota la mayoría de la gente. También, obviamente, hay votos de miedo y yo no pondría tanto el ejemplo de López Obrador, un peligro para México, sin en particular cuando Cedillo ganó y arrasó en México después del magnicidio de Colosio. Ese, ese sí fue un voto de miedo. En ese sentido, realmente es estéril el debate de quién es superior intelectualmente o quién realmente está más preparado o quién tiene más trayectoria política administrativa. Porque lo cierto es que eso no le va a importar al electorado. Realmente a millones de mexicanos no les va a importar que José Antonio Meade haya estudiado Economía en ETAM, haya estudiado Derecho en la UNAM y haya hecho un posgrado en una universidad norteamericana de quién sabe qué. Lo que les interesa ahorita a los millones de mexicanos, lo vemos muy claro en las encuestas, hay un gigantesco rechazo con el PRI y por lo tanto lo que la gente desea, lo que la gente le emociona es un cambio, es lo que quiere la gente, que hay un cambio de régimen, porque estamos tan mal, que lo cierto es que un cambio solo sería para bien. También es muy difícil activar el famoso voto de miedo, que realmente los cambios nos vayan a poner peor, porque honestamente nunca hemos estado tan peor como ahora, ni obviamente con los sepanistas, y menos tampoco con los anteriores presidentes PRI, ni con Cedillo, ni con Salinas, que bueno, sí ciertamente hubo crisis económica, mucha gente perdió también sus casas, pero cuando menos no había tanta inseguridad como lo hay actualmente. Antes en 88 había narcopolítica, pero no había tantos niveles de violencia como lo hay actualmente, en donde prácticamente todos los mexicanos han sufrido en el último año, cuando menos un asalto. En ese sentido, lo que desea la gente ahorita, la emoción que tiene, es una emoción de cambio. Y perdóneme, pero José Antonio Humid está prometiendo más de lo mismo, está prometiendo literalmente que se van a consolidar las reformas, y que se van a fortalecer las cosas que hay actualmente. Y eso, eso no quiere la gente, eso, eso no lo quiere, lo que quiere es un cambio, lo que quiere es un manotazo en la mesa, y pues ahí está López Obrador, claro, y ahí también estaría el Frente Ciudadano, que es lo que están ofreciendo, y también ahí están los independientes, yo creo que ellos tienen claro esto, y en ese sentido, por eso digo, que es estéril el debate de que la gente va a votar por la persona más preparada, porque no, no va a ser así. Va a votar por la persona que les garantice el cambio. Y en ese sentido, parece que el único que lo hace ahorita es López Obrador. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Si quieres comprar playeras y otros productos oficiales del Chapucero, así como otros promocionales de temática política, entra a la tienda oficial del Chapucero, que te dejo aquí abajo la dirección, y también en la descripción de este video, te dejo un enlace. Sígueme también en mis otras cuentas de redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Que tengas un buen día, y nos vemos en el próximo video.